Vamos a comenzar la clase de hoy compartiendo con ustedes el cuarto elemento y hoy vamos a hablar del elemento aire ya hablamos del elemento fuego tierra agua y hoy nos toca aire y intentaremos con este elemento dar al final el cierre de los cuatro elementos aunque el cierre amerita una clase más pero ya tenemos programados las siguientes conferencias y es una muy buena noticia que les tenemos hoy para lo que viene las semanas que entra pero de mientras vamos a empezar con la introducción sobre el elemento aire como ya explicamos en la introducción los elementos van más allá del físico aire físico tierra físico fuego o agua los elementos son un concepto muy elevado como dice rabí jaim vital en la persona en tu forma de ser se marcan los cuatro elementos donde la diferencia como dijimos en las clases anteriores entre uno y otro es la cantidad de elementos tierra agua aire o fuego que hay en ti hay personas hay personas que tienen mucho fuego hay gente que tienen mucho aire ahora lo que vamos a ver es el lado negativo del aire repito otra vez una vez más no estamos hablando en este curso del lado positivo de los elementos a lo mejor eso también amerita algo interesante de hablar pero ahora el lema o el tema donde estamos enfocándonos es cuánta luz puede uno obtener en su vida y cómo los elementos en su lado negativo pueden estropearlo por lo tanto hay personas que a pesar que son religiosas estudiosas cumpliendo mis votos etcétera el elemento aire en su lado negativo les afecta les molesta les destruye todo lo que ellos alcanzan este elemento como vamos a como vamos a ver influye mucho en quién eres ruach es viento como decimos en hebreo los elementos es maim afar y ruach la palabra ruach figura en dos conceptos judaicos totalmente diferentes ruach tum a y ruach hakodesh ruach tum a significa espíritu de impureza cuando quieres hablar de todo lo impuro esto tiene ruach tum a la persona se levanta por la mañana y tiene ruach tum a en las manos cuando sales del baño hay ruach tum a hay también ruach tum a lo que quiero decir es hay ruach espiritual negativo se llama viento negativo negativo en su lado positivo hay ruach akodesh ruach akodesh se refleja cuando una persona tiene un espíritu muy elevado y tiene conexión con akadosh barujo y con la luz divina a través de la luz divina entonces tiene ruach akodesh fíjense los extremos de ruach tum a ruach akodesh entendiendo la palabra ruach porque porque a pesar de las diferentes a pesar que los cuatro elementos se les pone en una categoría igual el ruach es diferente a todos el agua puede estar estancada puede estar goteando rocío puede estar acumulada en nieves en las cimas de las montañas o puede ir chorreando hacia abajo lloviendo el fuego puede estar chico una vela puede ser una fogata sube hacia arriba como explicamos la tierra inerte no se mueve pero ruach no existe si no se mueve piensen ahora aquí hay aire la cual lo estamos respirando hay aire pero no hay aire ruach viento cuando este aire que está aquí se mueve se le llama viento ahí se llama ruach si no es avir avir estoy respirando avir cuando yo abra la ventana y sople fuerte y se mueva todo el avir entonces se le llama ruach ruach nada más es aire en movimiento hay aire que se mueve lento aire que se mueve fuerte hay huracanes pero siempre ruach es movimiento eso causa dos elementos en la persona el ruach del habla para yo hablar mis pulmones tienen que soplar el aire tiene que salir el aire tiene que pasar por uno de los cinco salidas de la boca paladar dental lengua labial o garganta y este aire hace la voz si saco aire más fuerte mi voz va a subir y si la bajo la voz va a bajar el aire que saco de mi por lo tanto el elemento aire refleja en la persona el habla hoy vamos a hablar del habla negativo el cual destruye la luz que puedes obtener segunda cosa que vamos a hablar es del ruach de ay no sé cómo decirlo en español en hebreo se llama afafafaf una persona volátil que va como el viento una vez para acá una vez para allá una vez opina así una vez opina así eso se llama el ruach la persona piensa como piensa el viento como va el viento una forma de decir es la inestabilidad de una persona que el elemento aire le domina después de esta introducción vamos a arrancar lo que queremos hoy es cuidar mucho el elemento aire negativo en uno en primer paso el elemento del aire en su función del habla la palabra que sacamos el aire que sacamos es una bendición divina y a pesar que todos los animales también tienen pulmones y aires boca lengua paladar y cuerdas vocales no todos pueden hablar el habla es un regalo divino hasta tal grado que la creación se divide en inerte domem vegetal zomea y hay que son los animales las hayot y cuando llegas al nivel más elevado en la creación que es el humano se dice medaber domem zomeach hay medaber el habla ese habla es un ruaj increíble que Hashem nos dio para poder sacar ese aire y comunicarnos los animales se comunican pero no pasan informaciones como nosotros de una forma X dirán lo que quieren o insinuarán con señales lo que quieren pero este diálogo maravilloso que podemos tener nosotros los humanos y hablar y contar un chiste y hablar de algo profundo y compartir una idea eso es un don si se usa como don el lado negativo es cuando se usa este aire para dañar sea a uno mismo o sea a los demás ese aire negativo destruye todo lo que tenemos y de la misma forma que en la creación hay que quiere decir eso que con la palabra se construye con la palabra construyó Hashem el mundo y con la palabra se destruye el mundo y de la misma forma que pasó con Hashem la creación tú yo hechos a imágenes se me alcanzan del creador nos pasa igual con la palabra construyes y con la palabra destruyes es interesante que es otra vez el tema en el cual estamos hablando que la Gemara dice cuatro tipos de personas no pueden recibir la Shejina si estamos hablando siempre de recibir la Shejina recibir la Shejina tener Shejina hay cuatro tipos que no pueden recibir la Shejina ¿quiénes son? Kat la secta de la gente que son mentirosas Hanfanim Shakranim Hanfanim gente que hablan haciendo la barba a los malvados Kat Medabre la Shon Ara la gente que usan la boca para hablar la Shon Ara y Kat y Kat Letzanim gente que cuentan chistes de burla sobre los amigos sobre los cuates para reírse a cuenta de los demás Letzanim Shakranim la Shon y Hanfanim ¿cuál es el común en estas cuatro personas? en estos cuatro tipos de personas lo común es el habla se habla para burlar se habla para hablar la Shon se habla para mentir se habla para hacer la barba al malvado Hanufa conclusión la gente que usa la boca para mal el Ruach para mal no puede tener Shejina ¿cuánto nos esforzamos en tener la presencia divina? ¿cuánto te preparas para Shabbat con Shammah eterah? ¿cuánto te preparas con Tefilah con Tefilim con Talit ¿cuánto te preparas con tus velas de Shabbat? ¿cuánto te preparas para recibir la presencia divina? y por un aire negativo que saques por tu boca se te fue todo ese es el elemento negativo del aire y lamentablemente muchas personas pierden el control de la lengua el control de la boca el control de este aire no se olviden a ver tradúzcanme rápido ahí lo puedo leer tradúzcanme rápido la Shonara en español ¿qué significa? escríbanme vamos ¿qué es la Shonara? ¿nadie está contestando? ¿qué es la Shonara? ni les veo ni me escriben ahí está no 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 la Shonara no es lengua mala no no lengua mala porque lengua mala en hebreo se dice la Shonra'a la Shonara es lengua del malo la Shonara la persona es mala no la lengua otra vez lengua mala se dice la Shonra'a la Shonara es la lengua del malo porque el ruaj que sale por tu boca no es el problema lo que estabas diciendo sino ¿quién significa que eres? hay una frase en español que yo la corté para explicar y dar una frase nueva la frase en español es dime con quién andas y te diré quién eres ¿verdad? yo la cambié un poquito esa frase dime y te diré quién eres dime háblame y hoy ya te diré quién eres porque si hablas la Shonara quiere decir que el Ra está dentro de ti y el Ruaj nada más lo está sacando el ejemplo que Jajamín traen es un pote de basura imagínate basura y sopla el aire sobre la basura y tú estás de lado enfrente del aire ¿qué olor te llega? pues el olor de la basura el viento no es malo el viento nada más pasó por encima el problema está en la basura cuando un viento sale de mí y habla mal basura hay adentro si sale cosas buenas cosas buenas hay como perfume el aire te mueve el perfume hacia ti la Shonara es una persona que su Ruaj solo saca lo malo que hay en él ¿qué se hace? dos cosas uno limpia por dentro para que cuando te emboraches y no te des cuenta lo que estás diciendo nunca saldrá algo malo saldrá más Hedushim saldrá más Torah de la cual estás escondiendo pero no saldrá no saldrá cosas malas groserías insultos y esto ¿no? ¿por qué? y cuando te enojes no saldrá cosas malas porque no hay nada malo eso es el primer trabajo dos mientras haces una limpieza adentro controla tu Ruaj y aunque quieras sacar y hablar mal no frénate contrólate de la misma forma que Ruaj viento que sopla en la calle puedo cerrar la ventana y evitar que me entre a veces hay que cerrar esta ventana para que el Ruaj no salga y dañe a los demás ni hablar de personas que son huracanes de Ruaj y destruyen todo lo que está a su alrededor por eso por eso siempre digo que en Pesach el problema era la boca para son las letras P Ra boca mala y en Pesach nos saludamos como nos saludamos en Pesach hay dos frases una es Pesach Matzau Maror y la otra es Pesach Digo siempre en las conferencias de Pesach Pesach es P Saj boca que habla Matzah es pelea boca que habla pelea siempre termina con Maror pero P Saj Kasher siempre traerá Samer siempre traerá cosas buenas tú decides el viento que sale de ti qué es lo que causará hay vientos que construyen personas digo viento de Ruaj de boca de palabras que construyen personas y hay palabras que destruyen personas tú puedes agarrar a alguien y elogiarle y le construyes y tú puedes hacer bullying y destruir el viento que sale es muy muy poderoso cuánto hay que tener cuidado en eso cuánto así que no debalde dijeron jajamim mavet vejaim veyad alashon la muerte y la vida está en en el poder del aire que sale de tu boca de tu lengua puedes matar y puedes dar vida respecto a uno dice Akadosh Baruj Hu mientras el Ruaj que sale de ti es malo y eso significa que es la shon hara la boca del malo y entonces dentro de ti está lleno de basura no puedo yo Akadosh Baruj Hu morar en ti no puedo mi luz no quiero que esté en un lugar tan asqueroso controla tu Ruaj limpia tu personalidad y morar en ti mientras uno no entienda el poder tan grande del habla no entiende el efecto que eso hace el Ruaj lo tomamos muy ligero como dicen la palabra se las lleva el viento pues no se la lleva ningún viento las palabras que sacas de tu boca construyen y destruyen les voy a decir algo un poquito más profundo pero dada la sensibilidad de la frase que no quiero incomodar está un poco delicado decirlo lo voy a decir muy sutil según la Kabbalah todo en la vida se relaciona en yhudim masculino femenino en la humanidad hay masculinos y hay femeninos y esa diferencia es la parte baja del cuerpo pero en la parte alta en la boca explica la Kabbalah hay una relación continua donde la lengua alude al masculino y los labios al femenino cuando uno habla se realiza una relación pasa una relación y de la misma forma que hay relaciones que no crean nada y hay relaciones que crean niños malos y otros que crean niños buenos así en el habla hay habla que no crea nada hola que hay como estas hace frio verdad son palabras que no hacen nada hay palabras que crean niños ángeles negativos y hay palabras que crean ángeles positivos como se crean los ángeles negativos cuando hablo la shonara difamación hanufa todas las mentiras groserías como se crean ángeles explica la Kabbalah porque hay una relación de la relación se crean ángeles y como se crean ángeles de Torah mitzvot umasim de tefilah de dar clases de dar pésames de apoyar a alguien dándole buen consejo porque es una relación se crean ángeles positivos así que el Ruach basta con esa frase las palabras se las lleva el viento no dice el Zohar que cuando una persona saca una maldición barbinan por su boca dice el Pazuk Ofa, Shamayn Yolije, Takol hay una ave celestial y hay un ángel el nombre del ángel le anoté oriría oraría algo por allá que leí esta semana agarra ese ángel la maldición y la lleva a Kadosh Baruj y dice cúmplelo por favor las palabras no se la llevan el viento la lleva el ángel a Kadosh Baruj Barminan para que se cumpla la maldición por lo tanto no voy a agregar más porque hay mucho que decir sobre esto pero ya basta con el elemento aire palabra solo con algo para que lo memoricen Ruach Ruach ¿cómo se escribe Ruach? Resh Vav Jet léelo al revés son las letras Hor Hor es hoyo el hoyo por donde se escapan y se caen todas las monedas de oro que estás acumulando las tiras al saco pero hay un hoyo que todos caen pac 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 ¿por qué cayeron? por tu Ruach tu Ruach hizo Hor hizo un hoyo que causó que pierdas la luz y no es pérdida nada más personal porque si yo con mi boca pierdo mi luz y tú también y tú también y todos entonces no tenemos luz no hay luz no hay Geula no hay salvación particular familiar comunitaria mundial no hay cuando Akadosh Baruj cuando Moshe Rabbeinu no entendió por qué Akadosh Baruj no manda la Geula a los judíos en Egipto vio que le delataron y Yehudim fueron al gobierno para delatar a Moshe para que para o mate a Moshe vio Moshe Rabbeinu gente con un Ruach tan negativo dijo ajeno dar ya entendí si hay Ruach negativo de qué de qué sirven las tefilot de qué sirven la Torah de qué sirve toda la Shejina que intentes alcanzar si al final se va a perder toda ella por el Ruach negativo cuando murieron esa gente dice Akadosh Baruj a Moshe regresa ve y salva a Israel por Moshe que 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 murieron la gente de lengua mala ya no están hablando la Shonara ya no están delatando ya no están haciendo daño uno al otro con su Ruach negativo y aunque estén en 49 grados de Ruach de Tumach podrán salir llenarse de luz y salir adelante taparon el hoyo fíjense qué difícil así que antes de cantar Mashiach Mashiach y pedir que una manera primero cuidemos el Ruach negativo para que la luz divina se asiente en nosotros seguimos segunda segunda parte del Ruach negativo es la volatilidad de la gente hay lo que se llama gente estable y hay gente inestable la inestabilidad de las personas proviene de un extra del elemento aire en ellos muchas personas son en lenguaje del versículo de Mishle de Mishle afafajfajim afafajfaj como es el pasuj afafajfaj derech ish vezag vezag y ashar paolo la gente afafajfajim son personas que el camino de ellos siempre es más largo ya voy a explicarlo y la gente pura su camino es derecho explico para construir algo en tu vida tienes que tener en hebreo se llama ikviyut constancia la constancia ayuda que vayas construyendo cada vez otro 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 eslabón otro piso más más avanzando porque hay continuidad insistencia no sé la palabra continuidad fija sin embargo la persona que es afafajfaj hace y deshace deshace y hace por lo tanto no avanza el ejemplo que trae Shlomo Amélech es que si una una persona camina derecho pues llega lejos y si una persona camina en zigzag 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 pues no alcanza a avanzar porque gasta su vida en yendo a los lados en vez de ir derechito incluso a Kadosh Baruj Hu dice el Midrash nos dijo a nosotros son una generación de Ta'apujot com si com sa com si com sa ruach queremos la Torah y a los 40 días el becero de oro nos sacó de Egipto a Vanagira ¿qué les pasa? ¿qué es? ¿dónde está tu criterio? ¿dónde está tu claridad? no puedes ser una persona escuchen la definición que a veces digo sobre lo negativo del ruach perdón hay personas que su opinión depende del último que habló con ellos ¿correcto o no? a ver hermanitos para arriba o para abajo ¿tengo razón o no? díganme ¿sí o no? ¿no conocen gente no conocen gente que su opinión es depende del último que habló con él? sí, sí no, no sí, sí tienes razón no, no, no hay que aceptarlo no hay que aceptarlo llega otro y dice no, pero sí, tienes razón tienes razón había un juez que era Fajfaj llegó uno y le dijo yo así, así me hizo el otro así, así, así le dijo el juez usted tiene razón llega el otro y dice pero ¿por qué señor juez? si así, así, así así, así dijo tiene usted razón llegó un tercero dijo señor juez ¿cómo puede ser que este tiene razón y este tenga razón? dijo tú también tienes razón hay gente que no tienen criterio son Fajfajim dice Akadosh Baruj no puede ser así no puedo morar sobre una Fajfaj no puede ser el contrato con un jefe que no sabe lo que quiere y uno dice ¿de así? le dice ¿no? ahora sí no, no, no que sí no, no, no que no, que no no puedes eso es un problema del elemento aire en exceso en la persona y de la misma forma que el viento va para acá y va para allá y va la persona pues también sin rumbo sin criterio les quiero contar unas historias así que con ellas les quiero demostrar que incluso es una Fajfaj a nivel porque hay Fajfaj en opinión política hay Fajfaj en dieta hay Fajfaj en dieta todos hay Fajfaj en religión o sea hay gente que no tienen criterios no sabe lo que quiere les voy a dar un ejemplo una vez estaba dando clases en una casa en Venezuela todos los miércoles y una vez llegando a la clase me presenta el dueño de la clase a un nuevo integrante me dice Rabino quiero que conozcas a esta persona vino hoy a la clase ok hola hola mucho gusto Amra Manijar y usted era un joven no casado de 34 años me dijo un nombre no me acuerdo pero lo que si me acuerdo es que en mi vida escuché un judío con ese nombre un nombre rarísimo le dije y en hebreo como te llamas me dice no 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 tengo nombre en hebreo este es mi nombre judío si si padres abuelos tatarabuelos todos judíos judíos le dije oye me salió así no sé le dije a poco el moel en el brit milá dijo este nombre me dice no es que yo nunca hice brit dije ah como eso todo bien si todo bien y porque no hiciste es brit es que en mi familia no creemos en esas tonterías dije oye una pregunta pesa me dice falafel hamet kipur asado jebar mitzvah me dice le dije señor rabino que nosotros no creemos en esas tonterías dije última pregunta ¿cadish por tu abuelo? no nada nada le estreché le estreché la mano y le dije hazak o baruj primera vez que encuentro en mi vida un judío no religioso pero constante clarísimo hazak o baruj te felicito fue el judío que más fácil me costó volver en teshuva ¿por qué? porque si todo es mentira todo es mentira y si todo es verdad todo es verdad no hay que batallar por ninguna alajá persona con criterio tenía un criterio equivocado le mantuvo peor es el que dice yo no creo en Dios yo no creo en la Torah y llega su hijo Brit Mila si si Brit si Brit hay que hacer Brit ¿por qué hay que hacer Brit? si la Torah es mentira Kadish Kadish mi abuelo murió ¿por qué Kadish si Dios no existe? y no hay mundo venidero no seas afajfaj sé claro sé constante en tus ideas esa misma clase después del shock del encuentro y el shockeado que le felicito de lo que es sin entender lo que le viene entro y el tema un poquito no sé giró hacia allá y una señora me dice discúlpeme Rabino yo acepto cumplir todas las leyes que Dios ordenó no estoy dispuesto a cumplir ninguna ley que Jajamim ordenaron le dije ¿está bien? ¿ese es tu criterio? sí ¿lo cumples? al pie de la letra ajá estamos en familia ¿puedo hacer unas preguntas? le dije sí, sí, sí una pregunta ¿usted prende velas de Shabbat? claro deja de prenderlas porque eso lo inventaron Jajamim ¿usted come pollo con leche? no, ya puede comerlo es un invento de Jajamim y además veo que usted tiene pantalón y eso la Torah dijo que no total en 10 minutos descubrimos que todo lo que Dios dijo ella no cumple y todo lo que Jajamim dijeron lo cumple así que no sea Zafafaf tengo un familiar ese no cumple ni cumple año nada 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 y como cuando yo era niño escuchaba ahí sus filosofías de vida ateísmo un día dijo alguien le preguntó ¿qué? ¿no crees en nada? dijo yo creo nada más en los 10 mandamientos yo como niño sentí un alivio que bueno por lo menos 10 mandamientos de felicito le dije de felicito por creer en 10 mandamientos de repente me doy cuenta y le digo pero una pregunta uno de los 10 mandamientos es cuidar a Shabbat usted no cuida Shabbat y se tiene razón creo en 9 así no funciona ten claridad de tu judaísmo no puede ser que una costumbre que tu abuela inventó es más importante de lo que la Torah escribió hay gente que agarran ciertas cosas que te agarras del pelo de donde lo sacaron y lo hacen con fervor pero es una jalaviada eso no es Torah hazlo pero la Torah también no puede ser uno afajfaj ten criterios ahora que quede claro hay afajfaj por hormonas hay personas que su cuerpo tiene diferentes ánimos eso estoy pasando ahorita afajfaj de ánimos por hormonas si es en ciertas épocas del mes para mujeres si es hombres a ciertas edades le pegó los 50 hay afajfaj por hormonas hay afajfaj y se vale y se vale no se llama afajfaj hay afajfaj por eventos barminan en plena boda falleció alguien no puedes venirle y decir que raro hace rato estabas riendo porque estás llorando no no oye hay eventos que causan a la persona diferentes ánimos y hay y hay y hay alajá tishabeab pues lloré purim merí kipur simchatorá no puedes decir que raro un día te veo así un día te veo así bueno es la alajá es la ley es la fiesta es la causa etc hay lugares vas a un cementerio a un entierro no puedes estar contando chistes de sentar con tus amigos así hay afajfaj lógico de eso no estamos hablando estamos hablando de una afajfaj que no tiene estabilidad emocional en su vida sin motivo no saben que cualquier cosita ya le cambia de pico a pico el término de a ver sobre qué pie se levantó esta mañana como que toda la familia está al pendiente del pie se arrancó el día bien o mal llegas a la oficina habla con el jefe a ver de qué humor está el humor es por un contenedor que se hundió o la bolsa que se desplomó se duplicó está bien pero si no depende de nada qué te pasa por qué dejas que el exceso de ruaj te tambalee dice el pasú si la persona es joma murraya podemos construir sobre ella pero si es una puerta que se mueve no se puede construir nada sobre Jacob vino soñó con la escalera qué es el concepto de escalera subir de la tierra al cielo cada vez otros eslabones cada vez más elevados va y ángeles suben y bajan bo malajim olimbo y ordín bo en él en Jacob es decir niveles elevadísimos va pero cuál es la frase pre todo eso sulam escalera mutzav arza mutzav arza es fijado en la tierra si la si la escalera no está bien fijada no se puede subir nadie puede alcanzar niveles si no tiene estabilidad y es algo que hay que trabajarlo no puedes decir a todos los que están a tu alrededor acostúmbrese yo dependo del viento y de mis y de mi ánimo es volátil está bien quieres que todos te aguanten como eres tardarán pero lograrán pero tú no hiciste tu trabajo en tu vida tu trabajo en tu vida es controlar este viento controlar esos altibajos ahora que quede claro repito hay altibajos permitidos ahora estoy hablando incluso en alguien no hormonal no fecha y no lugar estado normal de una persona hay altibajo permitido y aquí voy a hablar un poquito del ruaj positivo el ruaj positivo dice no seas aburrido aburrida no seas monótono monótona ya ya cambia un poco o sea muévete un poco ya hacer lo mismo todos los días tampoco yo digo filosóficamente el motivo de rezar que o sea porque el rezo de la mañana de Shahrit a los que rezan en el Netz es tan elevado el rezo en el Netz el Netz quiere decir cuando apunta el sol decir la mitad es ahora y cada día ves en el Cristo mañana el Netz 7 y 1 y ahora porque porque cuando tu rezo y tu mañana cada día cambia porque el día o sea el sol mañana sale más tarde después de cambiar el reloj y va para arriba la gente que rezan en el Netz nunca hay gente que en el Netz pero la gente que rezan en el Netz nunca su rezo o su día comienza lo mismo hoy el reloj lo muevo a tal hora mañana me despierto a tal hora terminé Shahrit a esa hora entonces a partir de entonces desayuno hago deporte voy al negocio todos los días cambia el comienzo eso es muy bueno moverse un poquito es muy bueno pero esta semana voy al CNIS esta semana yo no voy este mes si este mes no ahora rezo ahora no ahora si creo ahora no 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 esa volatilidad no el humano cuando le conectan electrocardiograma cuando conectan a la persona electrocardiograma aparece en el monitor que sube y baja y eso es normal pero no entiendo mucho de eso pero me imagino por lógica que si los picos son elevadísimos es normal no es normal aquí algo malo están dando ruaj que se mueva un poquito muy bien si un poco abra la ventana que sople un poquito de aire está bien está bien pero cuando son tormentas en la persona una persona atormentada pam 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 no miren la halaha hay un concepto ruaj metzuya de ruaj sheena metzuya hay viento común normal y hay viento no común anormal muy fuerte no esperado no es algo normal la halaha por ejemplo dice que si alguien prestó animales de su amigo y guardó los animales en el corral y cerró la puerta de madera y la noche el viento sopló y abrió la puerta y los animales escaparon tiene que pagar o no a su defensa dice cerre la puerta halaha si el viento se abrió en una en un viento común y normal debes de pagar si se abrió en un viento anormal no tienes que pagar ahí ya entendemos la gran diferencia en la vida si el altibajo del ruaj es normal o el altibajo es anormal porque dije salaha por lo siguiente suka la suka viene de la palabra shesoha beruach akodesh Sarai me lo llamaba iska porque suka significa presencia divina la presencia divina por encima de nosotros tu suka personal las paredes tienen que estar fijas que pasa si las paredes se mueven la suka es kesherah o no halaha si las paredes aguantan no aguantan ni siquiera ruaj metzuya cualquier viento no aguanta no la suka no es kesherah si solo tormentas grandes kesherah que quiere decir personas que incluso el día a día normal y el viento normal común no le deja estable y le mueve su suka pepsula no tiene sabore olam encima no puede morar Hashem encima de ti no puede tiene que ser alguien estable conclusión de la idea puedes moverte un poquito no demasiado y si te mueves demasiado trátate trátate no es verbulenza como no se recomendarte ni a personas ni medicinas ni nada pero trátate hay que reconocer el defecto hay personas como hay personas como Hashverosh dice Jajamim ya no sabe ni que quiere mató a su esposa por consejo de su amigo mató a Bastí por lo que dijo Aman y al final mató a su amigo por lo que le dijo su esposa Esther con la contraman alguien como la Gemara dice Total filosóficamente esto se explica como lo siguiente y es bello lo que les quiero decir ahora hay en hebreo otra vez Ratsuy y hay Matsuy hay existente y hay fantasioso deseo quiero sueño anhelo y hay tajles son las cosas hay personas que tienen una batalla entre el yo fantasioso y el yo realista hay gente que todo el día sueña en ser millonario tiene el yo Ratsuy fantasioso yo voy a pegar un golpe y de la noche a la mañana la hago una venta un shill de comerciantes una mercancía que me llegue y ya soy y que hace nada no trabaja no trabaja esperando algún día hacer algo grande y de mientras no hay nada que comer en la casa que hace la fajfaj este tipo digamos se levanta una mañana y dice ya deja de soñar tengo que ser realista la realidad es que no hay ahora nada voy a ir a trabajar voy a ser empleado en una bodega para traer pan a la casa va a la bodega a trabajar un día dos tres le atacó otra vez el Ratsuy no 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 si voy a lograr se despide regresa empieza todo de nuevo al tercer día busca otro trabajo así que Dios nos salve más vale ser constante y fijo poco a poco alcanzar cimas que estar volando de arriba para abajo y nunca hacer nada por eso dijeron jajamim kol sherruach amakom no ha y meno no kol sherruach abriyot no ha y meno roach amakom no ha y meno cada uno que el ruach de la gente no ha de verdad que cómodo eres eres de una persona agradable conocen la frase yo la uso a veces gente pandora gente de la caja de pandora nunca sabes lo que hay adentro vas con el y me dice que opinas que te va a decir si es una pandora yo que se que va a decir una vez así una vez así no lo dije de la jornada pero la idea y hay gente que ya sabe no el va a reaccionar así así hasta porque como sabes como va a reaccionar porque una persona consiste consistente si ruach abriot no ha si el ruach humano está tranquilo en ti y todos a tu alrededor tranquilos contigo ruach amacom no ha y meno el espíritu de Akadosh Barujú ateriza y na en ti que regalo más grande quieres en la vida que Akadosh Barujú esté contigo imagínate que eres perdón el mal ejemplo pero ya eres una canasta y Dios intentando asestar conocen eso están en los jueguitos de los niños esas canastas que se mueven y tú tienes que intentar asestar más difícil ponte fijo en una de esas la meto hay gente tan volátil que ni Dios asesta en ellos por lo tanto kolshenua jabriot noha y meno sé consistente discutieron Jajamim cuál es el versículo más importante en la Torah cuál es el versículo más importante en la Torah un Jajam dijo el otro Jajam dijo uno dijo amar a Dios el otro dijo no el versículo lo que dice amarás al prójimo llegó el tercero y dijo el versículo según mi opinión más importante en la Torah es y ganó y ganó dijeron Jajamim tienes razón ese es el versículo más importante de la Torah con el respeto a todos los oyentes yo creo que la mayoría dicen en mi vida escuché ese versículo de qué trata y si te lo explico de qué trata más te asombrarás habla del Corban Atamid Corban Atamid es un sacrificio que se que se realizaba en el Betamigdash uno por la mañana y uno por la tarde el versículo dice el primer cordero lo harás por la mañana y el segundo lo harás por la tardecita noche ese es el versículo más importante de la Torah por favor y qué tiene que ver conmigo 2022 ese versículo ni corderos ni Betamigdash la explicación profunda se divide en dos partes uno cuando discutieron ellos si es amar a Dios o amar al prójimo contestó el tercero porque oh el primero le harás por la mañana y amarás a Dios al levantarte harás tu netila te vestirás y te bañarás en honor al rezo irás y rezarás y conectarás con Akadosh Baruj como es debido después te sentarás a estudiar Torah después de la tefilá como es debido y te conectarás con Akadosh Baruj y el otro cordero por la tarde saldrá el día tarde es decir saldrás al negocio tratarás con la gente convivirás con tu familia y te portarás como es debido con el prójimo ¿por qué discuten ustedes si es amar a Dios o amar al prójimo? pues los dos cada uno en su momento pero es el primer motivo que ganó pero el segundo es el nombre se llama Corban Atamid Corban Atamid es el sacrificio el hecho continuo Atamid siempre si lo haces todos los días todas las veces siempre constante con Akadosh Baruj siempre constante con la gente Corban Atamid es lo más importante de la Torah ¿de qué sirve? que un día tefilín sí un día no un Pesach sí un Pesach no un Kipur sí un Kipur no Tlashonara hoy sí hoy no Berkat Amazón sí no Afafaf no lo que hagas dijo el tercero pero que sea Atamid fijo dijeron preguntaron una vez a Rebí Eliáu Dessler miren la pregunta que interesante digamos que una persona dice yo puedo yo quiero tengo el tiempo a trabajar una sola cualidad una sola cualidad en mi vida escógeme de todas las cualidades existentes qué cualidad debo de escoger para trabajar ¿saben qué contestó Rabi Eliáu Dessler? lo leo aquí del libro Midot Dile de mi querido Rab Abraham el Hanono dice así la contestó Rabi Eliáu Dessler Kne et midat hay kiviyut adquiere la cualidad de la constancia kiviglala yavo akol porque gracias a ella vendrá todo fíjense yo diría no sé el enojo no no la envidia no la humildad shhh constancia porque si eres constante en algo lograrás hacer todo en tu vida y si no eres constante no harás nada y eso se llama Bne Aliyah hay gente que se denominan Bne Aliyah Bne Aliyah es hijos humanos que todo el día van elevándose dije Bne Aliyah he conocido gente de Aliyah pero son muy pocos ¿por qué? porque para adquirir ser Bne Aliyah hay que ser constante porque subir una escalera y bajar subir y bajar subir y bajar no se llama Aliyah se llama Ober Bashal Ober Bashal Ober Bashal no sube a ningún lugar constancia aunque sea como se llama los pasos así de de chicos pero continuos se llega eso ya lo dije miren que frase tan bonita leo aquí en este libro más es es muy fácil ser un ángel por un día que ser un humano todo el año repito la frase voy a adelantar el ejemplo que yo veo cuando leo esta frase conocen la gente de Kipur gente de Kipur llega solo Kipur y le ves en Kipur rezando y dices niño rezo así ¿cuál es el motivo? porque es un ángel un día y ser un ángel y tener un pico elevado un día es fácil a verle mañana al día siguiente de Kipur o Moshe Kipur ¿dónde está? ser un ángel por un día es fácil ser un humano y caminar todos los días con constancia es más difícil y eso es lo que quiere acabar no que te hagas un ángel en vez de cuando de repente agarras una crisa y vámonos y de repente te aparece vi uno una vez así le dije oye ¿qué te pasó? desapareciste te veía viniendo estudiando y de repente no estás ¿sabe qué me contestó? ajá usted dijo que la relación con Akadosh Barujo es como hombre y mujer que Shira Shirim Akadosh Barujo el novio nosotros la novio dije ¿qué tiene que ver? dice es tu venida ok entonces como diciendo hay épocas que sí épocas que no y eso no funciona por eso está escrito que Akadosh Barujo le felicitó a Arona Cohen que prendía las velas del 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 y le dijo lo que tú haces es más grande de la gran donación que hicieron los presidentes ¿por qué? porque ellos hicieron un esfuerzo titánico una vez en su vida y llegaron emocionados para servir en el Beta Migdash pero a ti te toca todos los días y eres constante y eso para mí vale más vale más hay gente de donación one shot una vez al año una vez cada 10 años Hazaku Barujo y hay gente lo veo en el en el templo lo veo en la vida y me admiran esa gente todos los días le llegan gente todos los días le piden y todos los días dan y aunque sean poco la constancia de dar poco y todos los días vale más de dar en vez de cuando porque en vez de cuando cuando haces algo grande eres un ángel por un día dice Akash Barujo no yo quiero humanos todos los días difícil sí pero constante trabajar es tu volatilidad del Ruach y trabajar la volatilidad del Ruach causa tener Ruach Akodesh tener Akadosh Barujo contigo tener ese espíritu ese Ruach de Akadosh Barujo soplando en ti aquí hay mucho mucho que decir estoy escogiendo para cerrar incluso la mucha muchas personas que vuelven en Teshuvah tienen un momento que se estancan como diciendo aquí llegué y la constancia de la elevación que es lo contrario a la volatilidad frena también eso está muy mal tú caminas dice Akadosh Barujo camina 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 constante lo que los demás no pueden hacer ni los ángeles caminan sé constante y no pares hay una Gemara que aquí cita de que preguntaron a los Jajamim perdón no sé si nada más a los Jajamim a mucha gente anciana se acostumbraba siempre a preguntar dime que hiciste en tu vida que Dios te privilegió con tantos años de vida y cada uno dio su respuesta en la Gemara las respuestas empiezan con mi amai en mi vida he hecho así 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 en mi vida no falté el respeto y no saludé a alguien en mi vida y así una lista enorme cuando tú lees la lista de verdad tiene razón te confundes ya no entendí cuál es la fórmula para larga vida cada uno contestó otra cosa aquí trae la respuesta una palabra mi amai nunca lo que yo decidí hacer de bueno lo hice todos los días de mi vida cuando haces algo algo fijo tienes veraja de akadosh barujo no importa lo que sea pero constante busca algo en tu vida que siempre lo hagas si lo logras ya tienes la veraja de akadosh barujo ciero la hoja de cerrar ciero diciéndole a todos que logramos ver en este curso los cuatro elementos en su lado negativo más que todo y tips cómo controlarlo cuál es la idea es la siguiente esos cuatro elementos que vimos de verdad que amerita más información pero de mientras sólo para cerrar al final akadosh barujo se sienta metafóricamente en el trono celestial y el trono celestial consiste en una silla de cuatro patas metafóricas las cuatro patas son las cuatro letras de akadosh barujo son los cuatro ángeles mihael gabriel uriel y rafael son los cuatro figuras león águila humano y toro son un millón de cosas que dependen de cuatro los cuatro la mota etc fiestas en el año no todo está bien lo más importante eres tú con tus cuatro elementos fuego aire tierra viento si tú dominas esas cuatro patas bien y quitas todo el lado negativo repasan todas las cuatro clases y cuando tengas esas cuatro patas bien asentadas akadosh barujo puede asentarse en ti estar contigo estar en tu vida y si akadosh barujo está contigo Hashem roi lo egzara si Hashem está con uno y le pastorea no le faltará nada en la vida muchas gracias a todos espero que disfrutaron de estos cuatro clases de los cuatro elementos y ojalá que la luz divina llegue perdure y se incremente cada vez más en cada una y uno de nosotros muchas gracias gracias y 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